Brian González. Brian, pues ¿cómo estás? Salió la convocatoria de Selección Nacional y está ahí tu nombre. ¿Cómo te sientes de representar al país? Estoy muy emocionado, muy contento. Como todo futbolista, este es un sueño que busca desde muy chiquito y, como te digo, muy emocionado, muy contento. A llenarle el ojo al Vasco, ¿no? De tu primera convocatoria con Javier Aguirre. ¿Qué es lo que esperas de estos partidos contra Valencia y contra el equipo de Estados Unidos? Sí, claro. Es una oportunidad muy linda para mí. Espero poder llenar el ojo y poder demostrar mi trabajo, mi disciplina y, bueno, más que nada disfrutarlo y sabemos la responsabilidad que es. El objetivo, ¿no? Quedan dos años para el Mundial. Obviamente todos trabajan para estar ahí. La competencia es muy dura en todas las posiciones. Sí, claro. Como bien lo comentas, la competencia es muy dura y, bueno, a mí lo único que me queda es trabajar y ir a demostrarme y, sobre todo, disfrutarlo, ¿no? Porque a lo mejor uno no sabe si es la única que puedo llegar a tener o van a ser muchas. Entonces, disfrutarlo y tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo del equipo de Estados Unidos en el principio? ¿Cuál es el objetivo del equipo de Estados Unidos en el principio? No, es decir, ir pensando allá en ir a ganar. No tenemos otra mentalidad. Tenemos que empezar a sumar con un torneo en un cierre de torno muy fuerte y lo que hacemos es desgrasificada Ligüía y en eso vamos a trabajar para poder ir. Muy bien. Lo personal, ir a Tijuana, el este, a donde debutaste, donde metes tu primer gol, por estas fechas, prácticamente, cuatro años de tu debut, tres años de tu primer gol. ¿Cómo te representa? ¿Cómo te sientes? No, pues, como siempre, va a ser lindo para mí el ir para allá. Me trae buenos recuerdos. Como bien lo comentas, me tocó debutar ahí y me tocó meter mi primer gol en primera división. Pues, bueno, es muy lindo para mí. Igual eso ya quedó en el pasado, pero ahorita, pues, obviamente lo sigo pensando y esperemos ir allá y ahorita en busca de los otros puntos.